¿Quiénes serán los mejores defensores fantasy para la temporada 2023-2024? En este vídeo te traigo mi predicción. Bienvenidos al vídeo de top 10 defensas para la temporada fantasy 2023-2024. No solo van a ser 10 defensas, os lo adelanto, van a ser un total de 16 nombres, ya que 10 los he intentado poner en un orden, para mí, bastante lógico, pero he querido traeros 6 apuestas en las que, pues, las cosas como son, no me atrevía a meterlos en un top 10, pero creo que si la temporada les va bien, pueden dar la sorpresa y quizás son los nombres propios que vosotros podéis tirar de ellos en las primeras jornadas, tirando un poquito de mi intuición. Y ojo, si vosotros también tenéis recomendaciones de algún defensor tapado, te espero que des la recomendación en los comentarios. El vídeo clasificando a los porteros ha sido un auténtico éxito, así que espero que en este vídeo repitamos los 500 likes, aunque confío en llegar a los mail. Voy a empezar con los 6 futbolistas que para mí son tapados en esta futura temporada fantasy. Ya sabéis que en la liga fantasy han cambiado los puntos marca, que eran puntos que asignaba un cronista, que le daba un poquito igual el juego, y ahora se han transformado a los puntos relevo, que al final es todo una fórmula con más estadísticas. Está demostrado que los laterales ofensivos puntúan muy bien en el nuevo sistema de puntuación de la liga fantasy, que sigue siendo el mismo basado en las estadísticas, pero que ahora los puntos que anteriormente eran los puntos marca pasan a ser los puntos relevo, que al ser por estadísticas amplía y refuerza la idea de que un futbolista haya hecho un buen partido, estadísticamente hablando, que normalmente eso todo el mundo nos fijamos. De hecho, por ejemplo, en la última jornada de la temporada pasada, Javi Galán tuvo un punto marca, y con los puntos relevo hubiera sumado tres. Por tanto, un lateral ofensivo que tenga realmente impacto va a ser fundamental en esta próxima temporada. No me he querido basar en el top 10 con este tipo de cosas, porque creo que estamos en una temporada de transición para conocer mejor cómo van a afectar realmente los puntos relevo, pero, pero, estos seis futbolistas que yo os voy a recomendar, que son tapados, sí que son laterales, y la verdad que confío en ellos con que tengan una regularidad, no dudo de su presencia ofensiva, y por tanto, que tengan bastantes puntos relevo, y por tanto, eleven mucho su puntuación. Bueno, un lateral que no paro de recomendar es Manu Sánchez del Celta. Viene a ser el sustituto de Javi Galán. Hemos hablado de que Javi Galán, la temporada pasada contra el Barça, último partido, tuvo tres puntos relevo. Pues vamos a ver Manu Sánchez. Considero que, a nivel ofensivo, puede aportar lo mismo, y que puede ser diferencial. Después vamos con Mojica, que viene un poco a sustituir ese hueco que tenía Manu Sánchez en el conjunto navarro. Yo, personalmente, con Mojica tengo aspiraciones bastante altas, porque recordando un poco el paso de Stupiñán por Osasuna, creo que puede ser un caso muy similar. Así que, si Mojica se hace con el puesto de titular, y responde en el ataque, ojo, cuidado a que tengamos uno de los jugadores revelación de la temporada. También tenemos que hablar de Alfonso Pedraza del Villarreal, futbolista que va a depender mucho de su estado físico, de que Quique Setién termine confiando en él, pero es el típico lateral ofensivo que nos genere y genera y genera y genera. Y con estos puntos relevo nuevos, pues hombre, teniendo en cuenta que he sido bastante crítico con la defensa del Villarreal, a no ser que lleguen nuevos refuerzos, tanto en portería como en defensa, el único salvable veo a Pedraza en el aspecto que defensivamente puede cumplir, pero ofensivamente puede marcar las diferencias. Al igual que Miranda del Betis, que está sonando para la Real Sociedad, pero llegue al Real Arena. Se mantenga en el Benito Villamarín. Creo que Miranda puede ser un jugador diferencial precisamente por esa aportación ofensiva. Ya sabéis que desde que se marchó Alex Moreno del Betis, lo comparo muchísimo. Así que Miranda, confío en ti, en que esta temporada sea la tuya. Donde tengo más dudas es contra Ore de la Real Sociedad, que ya ha debutado, que en principio viene para ser el titular, que habla maravillas desde Francia. Pero claro, ¿y si llega Odriozola? ¿Y si de repente a Imanol le da por apostar por Arik? Tengo un poquito de dudas, pero considero que por el perfil de lateral que es, puede darnos muchas alegrías. Y que creo que a nivel estadístico, incluso a nivel de cronista, puede ser una de las grandes revelaciones de la temporada. Pero claro, lo meto en este apartado de apuestas, un poco dudando de la confianza que va a tener con Imanol Alguacir. Y cerrando, me quedo con Marcos Acuña, que creo que va a ser uno de esos futbolistas que tire la puerta abajo con los puntos relevo. Si jugamos a juegos estadísticos, sabemos que Acuña, pase es clave, balones al área, es lanzador de balón parado. Es que es clave. Con que el Sevilla mejore, no voy a decir mínimamente, pero un poquito más la defensa, sin duda era top 10. Era top 10. No lo he metido un poco por las dudas, pero yo creo que este Sevilla de Mendilibar pinta muy bien. Eso sí, ha bajado el no meterlo en un top 10, el aspecto de las lesiones, que he dudado un poco del argentino. Por cierto, quiero recordaros que en el vídeo de ayer anuncié dos sorteos con Riquelme Fantasy. Suscribiéndoos a su canal de YouTube y comentando en mi vídeo de ayer con la camiseta de fútbol que queráis, más vuestra red social. Y por supuesto, estando suscrito a este canal de YouTube, podéis participar en un sorteo de la camiseta de fútbol que quieras de la liga. Participa porque ayer el vídeo fue un auténtico éxito, pero en los comentarios muy poquita gente participó. ¿Qué pasa? Que os hartáis los principios de los vídeos. Cuando además, os anuncio sorteos para ganar camisetas de fútbol. Que los vídeos no se saltan. Además, hay otro sorteo activo en Instagram, que en la descripción de este vídeo os dejo el link para participar. De verdad, os traigo regalitos y no los aprovecháis. Después de traeros estas seis recomendaciones donde, de verdad, considero que si las lesiones le respetan y sus entrenadores confían en ellos, pueden entrar perfectamente en el top 10 que os traigo a continuación. Pero, yo tengo que ser un poquito conservadores porque luego me decís que, en fin, me lanzo demasiados triples. Creo que las recomendaciones del principio están bien. Y ahora, cuando hablamos de un top 10, pues te meto a Ronald Araujo y me quedo tan ancho. Y alguno estará diciendo, ¿cómo que top 10? Pero qué santa barbaridad, Carras. Eh, a ver, ¿por qué te traigo en el top 10 a Ronald Araujo? Si te pones a analizar la temporada pasada, Ronald Araujo no acabó en el top 10 de defensas con mayores puntos. Y alguno estará sorprendido diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, sí. Las lesiones de Ronald Araujo me tienen preocupado. No para que sea un futbolista que no compréis, ¿vale? Pero, es cierto que se puede perder algunos partidos de la temporada, algún tramo, y a mí, pues hombre, realmente me da miedito meterle más arriba, ponerlo en un top 3 que a lo mejor por nivel se lo merecería, pero realmente sus lesiones me tienen un poquito preocupado. Por tanto, es un defensor del Barça, sé que todo el mundo lo va a querer tener en su equipo, pero es uno de esos futbolistas de tener mucho cuidado a la hora de subir cláusulas o querer quedártelo para siempre porque es un futbolista que normalmente fluctúa mucho en el mercado debido a su elevado precio, las lesiones y que bueno, si este año el Barça, por ejemplo, no es tan bueno defensivamente y no deja tantas portillas a cero, pues su fluctuación en el mercado puede ser incluso mayor. En este top 10 tenía que meter a algún futbolista del Atlético de Madrid y claro, yo me pongo a pensar en Jiménez, el año pasado fue súper mega importante pero realmente este año va a ser indiscutible, empieza la temporada lesionado, Hermoso puede salir cuando vuelva Reinildo, Reinildo precisamente no va a empezar la temporada, Azpilicueta yo creo que por la edad puede ser que esté un poquito limitado, Soyunku no confío, Xavis tampoco por las lesiones, Javi Galán parece ser que no cuenta de inicio para el Cholo Simeón y que posiblemente sea Carrasco Samuel Lino, pues ¿quién me queda? Nahuel Molina que empieza la temporada lesionado, pero, 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 pero confío bastante en él, además, cumple un poco el requisito que os he traído en la primera parte del vídeo de recomendar laterales, ¿vale? como no voy a recomendar muchos en este top 10, pues meto a Nahuel Molina como opción un poquito más segura del Atlético de Madrid, a ver, está claro que si Nahuel Molina rinde como en la primera vuelta de la temporada pasada es un desastre, pero si lo vemos como en la segunda vuelta, además con los puntos relevo, es que creo que puede ser un auténtico escándalo por su aportación ofensiva, entonces vamos a pensar que Nahuel Molina puede estar más en el mood de la segunda parte de la temporada anterior y por eso colocarse en este top 9. En el top número 8 tenemos a Geray Álvarez del Athletic Club de Bilbao, central que a mí personalmente me encanta, que creo que a nivel estadístico con los puntos relevo va a estar siempre destacando que la temporada pasada, por lo menos con la puntuación de cronistas de marca, en fin, pasaba mucho, ¿vale? pasaba mucho que Inigo Martínez estuvo mucho tiempo fuera y, claro, si te ibas a marca, Geray puntuaba algunas veces bien y las otras veces las puntuaba Vivian, si te ibas a Vivenger con As en unas veces puntuaba mejor Vivian en otras Geray y se iban alternando, parece que el cronista tenía criterios totalmente diferentes. Por tanto, en el aspecto estadístico creo que Geray está de sobra en un top 10. ¿Cuál es el problema de no introducirlo más arriba? Además de las dudas que me genera el Athletic Club de Bilbao en general en el bloque defensivo, sobre todo por las porterías a cero, creo que a nivel estadístico va a remontar mucho y que eso lo puede dejar a un lado, pero las lesiones me tienen un poquito preocupado. Va a empezar la temporada con una sobrecarga. Dudas un poco de su rendimiento, por eso tampoco lo pongo más arriba. En el top número 7 voy a poner a un jugador que como esta temporada juegue de central, juegue de central, no lo bajo del top 3. No lo bajo, pero tengo que colocar a Jules Koundé en el top número 7 porque realmente el Barça no ha fichado ningún lateral derecho y además el que fiche a saber si le gusta Xavi cumple. Jules Koundé a nivel estadístico de central es una barbaridad, barbaridad y además a los cronistas le gusta más de central. Increíble cuál es el problema que cuando estoy grabando este vídeo el Barça no tiene el lateral derecho, Jules Koundé es el lateral derecho. Es verdad que lo meto por delante de Araujo por el tema de las lesiones que Jules Koundé es más seguro. Además su aportación ofensiva creo que también en algunos momentos puede marcar un poquito la diferencia con pases filtrados, alguna asistencia que sorrón Araujo excepto algún gol pues va a ser un poquito más difícil. Además creo que será la temporada en que Jules Koundé mete algún gol porque la verdad que en el Sevilla lo tenía bien acostumbrado pero en el Barça le hemos visto menos ese poderío en algún corrent. Entonces bueno en general creo que es un central con... bueno un defensor que como central tiene mucho potencial pero que en estos momentos pues a ver lo tengo que colocar más abajo porque su posición es de lateral derecho. Algunos estarán pensando estás confiando mucho en el Barça defensivamente. A ver chicos si os parece la mejor defensa de la liga anterior que hizo no sé cuántas porterías a cero que igualó no sé qué récord si os parece no lo tengo en cuenta y solo meto a uno de los partidos complicados complicados también de esta primera primera jornada pero diría también que de bloque defensivo ¿vale? Este fragmento de vídeo que habéis podido ver está extraído del primer vídeo exclusivo de miembros donde durante toda la temporada os voy a traer el análisis fantasy de cada jornada con cierta antelación en este caso es la primera jornada liguera os lo traigo con una semana de antelación ya que el análisis fantasy de la jornada 1 os lo traeré el próximo lunes en abierto pero si queréis conocer mis claves y mis secretos con antelación para preparar vuestras jornadas con más tiempo súbete a la Carrasconeta hazte miembro del canal y disfruta de los vídeos exclusivos ahora se vienen cuatro defensores que muchos de vosotros estabais esperando en este listado y que realmente el orden por el cual los he colocado es simplemente por el estado físico que les otorgo es decir el jugador que menos me fío físicamente lo pongo ahora en el top número 6 y va un poquito progresando a nivel de que sea un central que se pierda los menos partidos posibles de acuerdo por eso en este top pongo Antonio Raillo del Mallorca también es cierto que considero que el Mallorca es muy difícil que igual es lo de la temporada pasada pero como considero que a nivel punto relevo va a estar muy bien valorado porque al final a nivel de balones interceptados despejes recuperaciones Raillo es un bicharraco pues creo que aunque el Mallorca encaje por ahí puede salvar un poco la papeleta ¿cuál es su problema? los tobillos sus pies en general que no es que tengo problemas futbolísticos sino de lesiones claro a mí eso me da un poquito de miedo para de repente decir no Raillo me da un poquito de miedo por eso no lo pongo más arriba en el top número 5 coloco a David García que sinceramente no es que tenga dudas sobre su rendimiento físico sino el tema de Europa cuidadito porque en fin yo creo que alguna rotación entre él Catena irá bueno en los partidos importantes de conference yo creo que Arrasate si el equipo va bien en liga priorizará en algunos momentos competición europea y a lo mejor ahí podemos tener algún descanso con Catena con David García y a mí eso es un poquito lo que me ha dado cierto miedo además de no tanto rotación sino que el equipo bueno ya la temporada pasada David García no puntuó también como la anterior pero sí que es cierto que ahora puede remontar por el tema de los puntos relevo la cuestión es Osasuna será ahora una temporada tan buena como la anterior yo creo que no entonces ahí baja un poquito a nivel estadístico puede subir pero claro la competición europea le va a requerir bastante más esfuerzo y por tanto me da ese miedo a que realmente no sea tanto finalmente un top de esta magnitud sino que esté un poquito más abajo pero bueno David García creo que es indiscutible que merece nuestro voto de confianza en el top número 4 vamos con Joseph Aydoux que lo teníais en la miniatura del vídeo y evidentemente tiene que estar en un puesto elevado porque confío en el Celta de Rafa Benítez mirad todas las temporadas me pasa lo mismo yo no sé lo que me ocurre con el Celta no sé lo que me ocurre con el Celta pero me da todas las temporadas por confiar todas las pretemporadas no creo que el Celta tampoco haga una temporada absolutamente escandalosa Europa guau pero mayor solidez defensiva con un Aydoux que ya la temporada pasada cuando el Celta precisamente cumplió en ese aspecto fue escandalosamente bueno pues hombre si cuando el Celta defensivamente está muy bien Aydoux es el mejor defensor de la liga si este año con Rafa Benítez se espera mayor solidez defensiva claro Aydoux físicamente no destaca por tener precisamente problemas físicos además es un señor futbolista entonces claro lo tengo que meter bastante arriba confianza simplemente aunque el Celta al final tampoco reporte tan buenos resultados pero Aydoux yo creo que sale muy reforzado con este cambio de entrenador y terminando con este listado de centrales que todo el mundo conoce en el top número 3 meto a Robin Lenormand alguno estará diciendo a ver Carras te has quejado de David García por Europa y Lenormand que va a Champions es cierto es cierto pero sabéis que ocurre que Imanol normalmente a Lenormand la temporada pasada porque tuvo en la primera parte un problema físico pero normalmente lo juega todo de hecho la temporada anterior el único partido que se pierde es por acumulación de tarjetas amarillas que solo sufrió una y en las últimas jornadas es decir Lenormand no suele tener problemas físicos es un equipo que cuando la Real Sociedad va cayendo a lo largo de la temporada a nivel físico se va anotando en lo que se mantiene es en el bloque defensivo porque es un conjunto que encaja poco hombre lo juega todo cuando el equipo baja rendimiento defensivamente no lo hace pues hombre Lenormand y a esta Real Sociedad le vuelvo a ver arriba y por tanto un top 3 creo que es una posición lógica esperando que no termine saliendo traspasado a otro equipo pero bueno yo me arriesgo y confío en que se quede en el top número 2 he colocado al central que más alegrías me dio la temporada pasada en el ranking global en el top 100 la victoria de la Carrasconeta no sería posible sin los goles sin las acciones espectaculares de Militao sí señores la temporada pasada el Madrid fue un desastre defensivo pero Militao ¿cuántos goles marcó el Liga? ¿3? ¿4? ¿5? partidos en los que de repente salvaba todo estadísticamente ¿y quién lo tenía siempre? yo la Carrasconeta confío siempre en Militao por tanto es cierto que es muy difícil esperar que otra temporada goleadora de Militao sea así pero oye vamos a soñar en el ámbito de que el Madrid mejore algo defensivamente porque el año pasado fue un desastre tiene pinta de que puede ocurrir aunque sea mínimamente pues hombre un top 2 para el central por excelencia del Real Madrid yo lo veo y por ello lo coloco en esta posición más que merecida por las alegrías que me ha dado y por último en el top número 1 lo habéis visto en la miniatura del vídeo Alejandro Valde señores si la temporada pasada Alejandro Valde fue un auténtico escándalo a nivel estadístico por todo lo que hacía a nivel de cronistas tenía todo el mundo enamorado ¿qué os digo yo? si esta temporada todo se va a reflejar a nivel de estadístico sustituyendo a los cronistas y por tanto todo lo que aporta Alejandro Valde al Barça que es de verdad diría top 3 piezas más importantes en el ataque culé de un equipo que estará luchando por la liga las lesiones espero que le respeten no hay discusión el año pasado había un poquito de dudas con Jordi Alba hombre yo creo que Alejandro Valde este año va a tirar la puerta abajo se va a coronar como rey fantasy en el aspecto defensivo como ya lo hizo la temporada pasada digamos yo creo que este top 1 no tiene discusión alguna ya está aquí mi top defensas para la temporada 2023-2024 evidentemente yo me baso más en la liga fantasy que es el juego principal para mí el que más me gusta disfrutar pero considero que juguéis al fantasy que juguéis este ranking creo que os sirve igualmente importante no perdáis la cabeza y paguéis barbaridades por tener a estos defensores lo antes posible porque mañana se vendrá el top centrocampistas luego el top delanteros y no hay dinero para todo poco a poco iremos formando nuestro equipo de estrellas calma porque luego habrá futbolistas que aparezcan de la nada y tendremos que apostar también por ellos si tenéis futbolistas que vosotros confiéis mucho esta temporada en el plano defensivo ponedlos en los comentarios que yo os daré un corazoncito y así entre todos ayudamos a la comunidad a bueno un poquito la diversidad de opiniones chicos muchísimas gracias por el apoyo os recuerdo que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el sorteo de instagram con riquelme fantasy y también en el vídeo de ayer tenéis bueno otro sorteo para ganar la camiseta de fútbol que queráis de la liga chicos participad suscribíos al canal de riquelme fantasy comentad en el vídeo de ayer y podréis participar dos sorteos activos una semanita que más queréis que más queréis chicos para no perderos en ningún próximo vídeo y si os ha gustado este para ver más dejar un like y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.